¡Suscríbete al canal! ¡Viernes! Hoy es viernes. Cantar, bailar y pasarla muy bien. ¡Qué rico, ¿no? Que sea una buena mañana para todos. Es el deseo de todo el equipo que hace Viva la Mañana a diario. Siete de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar con más. Y tenemos el tercer bloque informativo. Avances de noticias en estos titulares para todos ustedes. Con resolución de la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Pesquisidora quedó en suspenso. Aunque el procedimiento contra Otto Pérez ya se había estancado con la renuncia del diputado Baudílio Hichos, quien dimitió luego que la SISIC y el Ministerio Público solicitaran retirarse por la inmunidad. Además, en otros temas, Osvaldo Ochoa, poblador de Quetzaltenango de 62 años, conocido como el caminante por la transformación de Guatemala, espera llegar hoy al Palacio Nacional de la Cultura y este sábado presentarse allí. Voto nulo tendría validez. Esta es una de las propuestas de reforma a la ley electoral que se elabora desde hace dos semanas y que podría presentarse al Congreso de la República por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, en otros temas, diputados de diferentes bancadas opinan que el proceso de reforma de ley electoral y de partidos políticos se está llevando de la mejor manera. Y pruebas de agua para determinar qué sustancia generó la muerte de peces en el río La Pasión ya está en proceso. Sin embargo, por ahora se desconoce cuándo podría ser entregado el resultado. Dos semanas después del derrame, la reacción química ha disminuido. Parte de la información que tenemos a esta hora del día y nos vamos rápidamente con más información, porque ya está Alejandro con el clima para completar el recorrido de este viernes. Exactamente, seguimos viendo qué sucede en otros departamentos. Hay 80% de posibilidades de lluvia para la ciudad de Guatemala, pero para la provincia también habrá lluvias por la tarde, noche y madrugada en este fin de semana especialmente. Así que mucha precaución con ello y atención también a las recomendaciones de las autoridades. Vemos lo que pasa con las extremas en la provincia. En las Verapazes las condiciones son las siguientes, lluvia sobre todo en Alta Verapaz y buena parte de la franja transversal del norte, 26-17 las extremas, 26-16 para Baja Verapaz. Chimaltenango 26-17, Chiquimula 36-23 y Petén 32 la máxima, 23 la mínima, sube un poquito el calor en Petén. El Progreso 26 la máxima y 17 la mínima también con lluvia, sobre todo en la tarde. Quiché 23-11 también con humedad despertina. Escuintla 26 la máxima, 17 la mínima. Guatemala 26-17 las extremas. Puebo de Tenango una máxima de 26 y mínima de 14. ¿Qué sucede con otras regiones? Como Izabal una máxima de 31 y mínima de 24. Para Jalapa la máxima es 32, la mínima 22. En Quetzaltenango la máxima que se registra para hoy viernes es 23 y mínima de 11. Retaluleú una máxima de 33 y mínima de 23. Así que cambian las temperaturas para el fin de semana en Zacatepec. Es una máxima de 26 y mínima de 17 y que se perciba menos calor en sábado y domingo. San Marcos 23-11, Santa Rosa 29 la máxima, 16 la mínima, Sololá 23-11 las extremas. Y una máxima de 33 en centígrados para Sushi y una mínima de 23. Pasamos por Totonicapán donde la máxima puede ser 23 y la mínima 11 y Zacapa la máxima 36 y la mínima 23. A protegerse de la lluvia durante este fin de semana. 7-35, seguimos con mucho más. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. 7 de la mañana, 35 minutos y esta noche es la cena que vamos a hacer a beneficio de Helps International, una institución que desde hace muchos años cumple con una gran labor. Exactamente, a lo largo de todos estos días hemos estado conociendo su trabajo y aquí continuamos. Mi nombre es Julio Gracioso, pertenezco al Club Rotario Guatemala Vistahermosa. Entre las muchas actividades que realizamos, hay algunas que tienen una especial atención y significado para nosotros, como son las que hacemos con Helps International. Tenemos la Feria de Helps, que se realiza una vez al año en el Cerro Santo Domingo, y es una importante actividad de recaudación de fondos. La gala, la gran gala de Helps, es otra oportunidad de participar. Y a fin de año, desarrollamos y llevamos a cabo el concierto del Mesías. Estos fondos se destinan a los proyectos que implementamos en la cuenca de Atitlán. En este momento estamos trabajando letrinas saboneras y estufas ahorradoras de leña. Estos proyectos los desarrollamos en conjunto con Helps International. ¿Por qué con ellos? Porque de esa forma garantizamos la sostenibilidad en el largo plazo y el impacto que esperamos en las familias que ahí viven. Helps, necesitamos más manos. Los pueblos indígenas en Guatemala se ven afectados por la falta de oportunidades y opciones de desarrollo en sus propias regiones. Muchos no tienen acceso a servicios básicos que les permitan tener una calidad de vida digna. Generaciones enteras han crecido en una cultura de escasez. Su capacidad y potencial ha sido limitado a esas circunstancias de sobrevivencia. Guatemaltecos literalmente están muriendo de hambre a causa de la desnutrición extrema. Ellos necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda debe ser parte de un proceso de desarrollo integral. Calidad de vida en casa. Tecnificación agrícola. Salud. Financiamiento. Educación. Calidad de vida en casa. Necesitamos más manos. Necesitamos que metas las manos. Para ser parte de este proyecto te invitamos a que visites www.helpsinternational.com La gente que está acompañándonos en la campaña de este mes, pero hay más noticias a esta hora. En Prensa Libre son otras portadas interesantes. Información que tenemos a esta hora. Mundo Económico trae estas noticias para nosotros. Jaguar no cumple prueba. Continúa interrumpiendo operación antes de 24 horas. Valle Pocasa ofrece 67 proyectos. ¿Qué más presenta el Plano Internacional? Augie de turismo en Japón. País asiático supera obstáculos para recibir a más visitantes al año. En el Plano Internacional, Pontífice insta a salvar el planeta. Esta papa presenta Encíclica Verde. Las noticias de Prensa Libre que concluyen con la caricatura. Prensa Libre presentó. Y continuamos las conversaciones para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y las diferencias entre ponentes ya empiezan a generar polémica a estas citas. Entonces, el que sería el presidente de la mesa, el diputado Luis Rabé, no se ha presentado a ninguna discusión. A una buena parte de los ponentes, los esfuerzos no tendrán ningún resultado sustancial porque no hay discusión seria de las propuestas y se presentan desde la perspectiva de cada sector y no desde una perspectiva de país. Además, de la falta de propuestas de sectores históricamente olvidados. Que solo la gente que puede salir de su trabajo, tiene una representación oficial de una institución, puede venir. Pero, por ejemplo, las personas de la alcaldía indígena de Nevaj no están presentes, ni la de Chichicastenango. Y se hablan otros, hablan los idiomas mayas y no existe una... Las condiciones para que ellos participen, ¿verdad? Traducción simultánea y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para otros grupos que integran las mesas tampoco hay inclusión y el proceso presenta vicios. Digo que es una estrategia absurda de los diputados de hacer esa confusión el día de hoy en las mesas de trabajo porque ya se habían iniciado cinco mesas de trabajo y se deberían de haber mantenido. Y ahora solo reducen a cuatro y eso pues es incorrecto porque mucha gente que participó en la mesa número uno donde yo estuve ya no le pudimos dar seguimiento al consenso que habíamos tenido. No obstante, hay varios diputados de diferentes bancadas que opinan que el proceso se está llevando de la mejor manera y esperan que se puedan aprobar las leyes antes de las elecciones el 6 de septiembre próximo. Que se pueda aprobar definitivamente. Lo que ya la CCT dictamina es que artículos entran en vigencia en este proceso electoral y cuáles entran en el siguiente proceso electoral. Realmente creo que sí, que con voluntad política deberíamos estar aprobando esta ley la semana entrante. Deberíamos estar el martes sesionando ya sobre una iniciativa de ley. Aquí estamos esperando al Tribunal Supremo Electoral y a la Universidad de San Carlos que ofrecieron una iniciativa de ley neutral. Esa iniciativa de ley de ambas partes habrá que compararla con las mesas, sacar un documento pronto y por lo menos pasarlo en sus dos primeras lecturas para que se vaya a la Corte. Cuando el Congreso quiere, lo hace. Lo ha hecho en una sola sesión y ya lo hemos demostrado. Cuando hay acuerdos, hay acuerdos. Y cuando no quieren que las cosas pasen, llevamos 14 años peleando por esta ley. Hasta ahora, las propuestas de la Universidad San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral aún no se presentan ante las mesas de trabajo. Y las pruebas de agua para determinar qué sustancia generó la muerte de los peces en el río La Pasión está en curso, pero conocer la respuesta puede llevar bastante tiempo. Así admitió el presidente de la República, Otto Pérez. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF dio a conocer que recibieron una hielera con muestras de los peces del río La Pasión por parte de la Fiscalía de Petén. Ahora analizarán las pruebas en un plazo de cinco días y darán un dictamen técnico-científico para poder establecer qué fue lo que encontraron en estos organismos. El primer informe está indicando que fue un fungicida de nombre malatión, pero aún no se han determinado las cantidades vertidas en el agua. El ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, señala que en casos que incluyen emisión de licencias a empresas donde es vital un estudio de impacto ambiental para determinar si pueden o no causar daño al ecosistema con frecuencia, estos están muy mal formulados. Dos semanas después del derrame, la reacción química ha disminuido. En más noticias, el Ministerio de Educación participa en el Encuentro Regional de Intercambio de Políticas y Experiencias en Educación Secundaria, en el cual Centroamérica y República Dominicana analizan propuestas innovadoras para lograr que los adolescentes ingresen y permanezcan en la educación secundaria hasta terminarla. Centroamérica y República Dominicana compartirán por dos días experiencias acerca de cómo aumentar el número de estudiantes que asiste a la escuela secundaria. Actualmente en Guatemala, el 40% de los jóvenes que culminan la primaria continúan sus estudios de ciclo básico. Esto representa a 650.419 adolescentes. Los jóvenes han variado, se ha transformado la forma en la que se vive, en la que se desarrollan, en la que se relacionan y esas mismas variaciones son las que tenemos que buscar para buscar formas alternativas de incluirlos dentro del sistema primero y luego de mantenerlos dentro del sistema, darles lo que necesitan para poder salir y funcionar en el mundo laboral y en el mundo profesional. De acuerdo a un representante de UNICEF, un punto fuerte en el sistema educativo guatemalteco y que otros países podrían replicar son los monitoreos constantes y el acceso a datos estadísticos que reflejan las fortalezas y debilidades. El mural de transparencia que tiene Guatemala es en verdad una práctica que otros países pueden aprender y adquirir y que seguramente en la medida que eso se extienda a la educación secundaria va a ser una práctica de mucho beneficio. El Ministerio de Educación reconoció a 10 maestros con el galardón a la excelencia magisterial conocido como María Chinchía en honor a la maestra Mártir que falleció el 25 de junio de 1944 producto de varios disparos por parte del gobierno represor del entonces presidente Jorge Rubí. El Ministerio de Educación a través de Dirección Departamental Guatemala Norte reconoció la labor de 10 maestros con el galardón María Chinchía. Se califica sus méritos, el tiempo de servicio, el tiempo extra que dedican también a su comunidad, estudios, logros alcanzados y que hayan hecho realmente una labor social en el centro educativo donde ellos trabajan. Natividad es maestra de la Escuela Complejo Escolar para la Paz, donde se ha entregado totalmente a la niñez a pesar de sus quebrantos de salud por un cáncer. Pensando que una enfermedad no es sinónimo de muerte sino de lucha. Nunca me ausenté de mis labores docentes, estuve presente siempre a mis niños con mis turbantes de colores para ocultar el no tener el cabello. Nunca hubo una risa de burla sino de apoyo. Así lucía la escuela en la aldea La Concepción en Palencia. El director Juan Antonio logró realizar algunos arreglos a la escuela con la ayuda de muchas personas. Confieso que realmente nunca me esperaba yo obtener algún reconocimiento por la labor que yo hago, ya que el trabajo que se desempeña en las comunidades de parte de los maestros es muy pocas veces reconocido. Bueno, parte de la información que compartimos a esta hora del día y seguimos con más porque hay otros temas. Tenemos que ver lo que está sucediendo en el plano internacional. En Tiempo Real, Noticias del Mundo.